Caminando en mi suburban por Culiacán En eso que me encuentro ya cerquita a su casa Una güera de aquellas me dijo así ¿A dónde la giras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas ¿A dónde la giras? Necesito un ride No te me hagas chiva, yo te doy palgas Y bolas que se sube y sopas que me la llevo Y al querer abrazarla me dijo así ¡Ay! Me tomas la peluca, no seas trocerote Con esos brazos totes me quieres destrozar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que susto me dio ¡Ay! Y abrázame bombón No, no le hago al barro Títate el calzón No, porque me salo Apriétame bombón No, porque también quisiera Amárrame bombón No, porque me pegas el sida ¡No da! ¡Sida! ¡Ay! Te digo que no da Te digo que sí, ¡Dó! ¡Ay! Me tumbas la peluca No seas trocerote Con esos brazos totes me quieres destrozar La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que barbaridad La ruca no era ruca, me salió ruquito La ruca no era ruca, que susto me dio ¡Ay! Amárame bombón No, porque me salo Arañame bombón Chale, no le hago al barro ¡Ay! Te doy un quinientón No, porque también quisiera Quítate el calzón No, porque me pegas el sida ¡Ay! ¡No da! ¡Sida! ¡Ay! Te digo que no da ¡Te digo que sí da! ¡Ay!